Punta Hermosa con nuestro compañero Fernando Marcelo. Fernando, nuevamente, el último minuto. Así es Marisol, hemos ingresado un poco más a lo que ha sido la afectación durísima aquí en el balneario de Punta Hermosa. Vean ustedes las pistas, completamente llenas de lodo que han alcanzado distintas casas. Entre ellas, la casa de la señora Maritza, que está aquí en plena esquina del balneario y que el agua, miren ustedes, ha tenido que colocar bolsas de arena, concreto, para evitar que su casa termine inundada, aunque ni el esfuerzo ha sido suficiente. Señora Maritza, ¿qué tal? ¿Podemos ingresar por favor? ¿Cómo se encuentra? Mira Marisol, el agua ha ingresado hasta lo que era su pequeña salita, ¿verdad? Todo esto ha quedado inundado. Todo ha quedado inundado, todo. Mira cómo está la mesita, ven, cómo está. Todo está lleno de barro. Hasta aquí, Marisol, ha llegado, más o menos, la fuerza del agua. Y no solamente esta parte, sino que, si nos permite, señora Maritza. Mira la puerta, cómo está. Mira la puerta. La puerta. Y este es su cuarto, ¿verdad? Claro, mira, pero eso ha tenido que recoger todo. Claro, ha ingresado el agua al cuarto de la señora Maritza, que ha tenido que mover todas sus cosas, pero, indudablemente, Marisol, han terminado afectadas. Y no solo hablamos de su patio, su cuarto, sino que también, Javier, por favor, si me ayudas, el baño. El baño ha quedado enlodado. El water, el inodoro, el lavadero, la ducha, todo completamente de barro. Así ha actuado la naturaleza con la casa de la señora Maritza. Esa es la situación, efectivamente, en Punta Hermosa, que hoy llegó toda esa masa de agua, no es cierto, inundó todo Punta Hermosa, el balneario, preocupación entre los vecinos. Tuvieron que evacuar, efectivamente, a vecinos, a bañistas, a deportistas que estaban ahí. Colapsó también la pared del centro deportivo de Punta Hermosa. Estamos enlazados en este momento.